...de la historia, a la caza de Jack el Destripador. Era un depravado abogado, un sádico cirujano o incluso un miembro de la realeza. Quien era el monstruo que merodeaba por los callejones mal iluminados de Londres. Camina y vive a poca distancia del lugar donde se cometen los crímenes. Creo que se trata de alguien a punto de derrumbarse. A pesar del esfuerzo de tantos investigadores, el Destripador sigue siendo tan escurridizo como lo fue a finales de la década de 1880. Se trata de alguien que asesina y después desaparece. Jack el Destripador es el clásico protagonista de una novela policial. El Londres actual se parece bien poco a la ciudad que atormentó Jack el Destripador. El alumbrado de gas y los hermosos carruajes que salpicaban la ciudad hace mucho que han desaparecido, reemplazados por grandes estructuras de cemento y cristal. Uno de los pocos edificios que quedan de la época del violento reinado del Destripador es un pequeño y modesto convento, testigo solitario del mal que azotó el Easten londinense hace tantos años. En 1888, el Easten londinense no es más que un gueto que ocupa una extensión de dos kilómetros cuadrados. Las andrajosas masas que lo consideran su hogar deben luchar día a día por sobrevivir. Era el barrio bajo de la metrópolis, una zona horrible, llena de tugurios y pobreza. Había judíos askenazi llegados de Rusia y Polonia y muchos inmigrantes irlandeses que habían llegado por el hambre de la patata. Era una zona ruidosa, bulliciosa, un barrio sucio y muy, muy violento. Los crímenes violentos eran algo común en los distritos de Whitechapel y Spitalfields, pero una serie brutal de asaltos y asesinatos cometidos entre abril y principios de agosto de 1888 llamaron la atención del público. Entre las víctimas se encuentra Emma Smith, una mujer de 45 años que el 3 de abril es atacada con un instrumento contundente. Muere al día siguiente. Tres meses después, Martha Tabran, prostituta y vendedora callejera, se enfrenta a una muerte terrible. El 6 de agosto, Tabran pasa las últimas horas de su vida abordando clientes con otra buscona llamada Perlipol. Escogieron a un par de soldados y se fueron con ellos a diferentes callejones. Perlipol no volvió a ver a Martha. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en la escalera de una casa de huéspedes. Le habían propinado más de 40 puñaladas, muchas de ellas en la zona abdominal. Es posible que este fuese el primer ataque frenético del destripador. El hombre encargado de la investigación es el inspector Edmund Reed. Reed llevaba 16 años en la policía metropolitana y ostentaba la dudosa distinción de ser el hombre más bajo del cuerpo. A pesar de su estatura, el listo detective de Listend, el inspector Reed, como le llamaba a uno de los periódicos, había escalado el escalafón con rapidez hasta alcanzar su actual puesto como jefe del departamento de investigación criminal de Whitechapel. Reed tiene dos testigos en el caso Tabran, un agente de policía y Perlipol. La última persona con la que se la vio fue un soldado. Se pasó revista a las tropas para identificarlos, pero la iniciativa fue un fracaso. Nadie fue identificado. El 9 de agosto, durante la investigación, el juez de primera instancia declara que este asesinato es uno de los crímenes más espantosos cometidos desde hace mucho tiempo. A pesar de la atmósfera de terror, las prostitutas necesitan dinero. Continúan ganándose la vida en las oscuras calles y callejones de Whitechapel. Mary Ann Nichols, llamada Polly, se encuentra entre esas desgraciadas almas. La noche del 31 de agosto, Polly presume de sombrero nuevo ante la dueña de su pensión. Y a pesar de que le debe el alquiler, afirma medio bebida que con su hermoso sombrero pronto reunirá más dinero. Polly se sumerge en la noche ignorante del espantoso destino que la aguarda. Alrededor de las 3 y media de la madrugada del 31 de agosto de 1888, un carretero llamado George Cross recorría esta vía pública del este de Londres que entonces se llamaba Bugs Row. Cuando vio un bulto junto a una verja y se detuvo aquí. Al cruzar para investigar comprendió que se tragaba del cuerpo de una mujer. En cuestión de minutos, otro carretero, Robert Paul, se había unido a él y juntos decidieron ir a buscar a un agente de policía. Regresaron con tres. Uno de ellos, el agente Neil, acercó su farol a la mujer y los cinco hombres vieron, horrorizados, que le habían cortado el cuello. Cuando se llevaron su cuerpo al depósito, descubrieron que no solo le habían cercenado el cuello casi por completo, sino que en el abdomen había una gran cuchillada mutiladora. Esa cuchillada era un indicio de la personalidad del asesino. No era sencillamente alguien que quisiera robarle y cortarle el cuello. En el asesino había algo enfermizo. Todo tipo de rumores corren por Londres. Algunos ciudadanos escriben a la policía especulando con que los crímenes están siendo cometidos por el aclamado actor americano Richard Mansfield, que en ese momento está representando el papel principal del doctor Jekyll y Mr. Hyde en un teatro del West End. A la mañana siguiente de la muerte de Polly Nichols, los titulares del Star proclaman un asesinato repugnante. Otra mujer horriblemente mutilada aparece en Whitechapel, los espantosos crímenes de un maníaco. Al día siguiente, el Star hace un seguimiento aún más sensacionalista de los crímenes de Emma Smith, Martha Tabran y Polly Nichols. En cada uno de los casos, la víctima es una mujer de costumbres ligeras. Todas las vías públicas a las que las mujeres fueron atraídas para ser macabramente apuñaladas, son calles que derivan de Whitechapel Road. El hecho de que estas tres tragedias se parezcan tanto en todos sus detalles, nos convence de que son obra de algún hombre frío y astuto, obsesionado por el asesinato. Las similitudes de los crímenes no pasan desapercibidas en la policía metropolitana, y se llama a Scotland Yard para que tome parte en la investigación. Allí deciden asignar el caso a uno de sus hombres más condecorados, el inspector Frederick George Aberlein. Este corpulento inspector, con sus 25 años de experiencia, pronto competirá en ingenio con el asesino más infame de la historia. Así comienza una canción que se escucha por todo el East End de Londres después del horrible asesinato de Paul y Nichols, a finales de agosto de 1888. Los 600.000 hombres, mujeres y niños que habitan el enclave más pobre de la ciudad viven en un miedo constante. Un asesino sin rostro y sin nombre recorre sus calles por la noche. Creo que lo más importante del asesinato de Paul y Nichols es que la prensa y la policía de repente pensaron que se trata de un asesino en serie, y este asesinato se asoció inmediatamente con los asesinatos previos de Emma Smith y Martha Tabran, que seguramente no tenían nada que ver. Pero entre la prensa existía la certeza de que andabas vuelto un maníaco. L.I.P. Walter & Son de Spitelfields, un fabricante de tejidos, escribe al Home Office inglés para pedir que se ofrezca una recompensa a cambio de información que lleve al arresto del asesino. Para decepción del público, el gobierno rechaza la petición. La policía metropolitana y otras instituciones habían ofrecido recompensas en el pasado, y dicha política había caído en el desuso porque se creía que el ofrecimiento de una recompensa animaba a la gente a facilitar informaciones falsas con la esperanza de conseguir la recompensa. El inspector Frederica Berlain de Scotland Yard y el inspector Edmund Reed de la división de Whitechapel, junto con sus hombres, buscan metódicamente al asesino. La prensa examina a fondo cada uno de sus movimientos. La presión ejercida sobre la policía era terrible. En parte, no tenía que ver con el cuerpo. Estaban a punto de celebrarse las primeras elecciones al Ayuntamiento de Londres, y el partido radical tenía esperanzas de ganar en el East End. Sus líderes comprendieron que los órdidos asesinatos cometidos en la zona les ofrecían la oportunidad de decir en los periódicos, miren qué condiciones sociales hay aquí, miren lo que hace el gobierno, nada, vote a los radicales. Los policías tienen poco tiempo para preocuparse por las maniobras políticas. Se esfuerzan por atrapar al culpable antes de que mate de nuevo. El 5 de septiembre, el Star identifica a su principal sospechoso, un aragán conocido como Leather Apron Mandil de Cuero. Se produjo un revuelo relativo a alguien apodado Mandil de Cuero. Mandil de Cuero amenazaba a las prostitutas de la zona y les quitaba el dinero a punta de navaja. Un buen número de prostitutas pensaba que ese hombre bien podría ser el destripador. Lo importante es que se supo que Mandil de Cuero era judío, lo que a punto estuvo de provocar disturbios antisemitas al sugerirse que un judío estaba cometiendo los asesinatos. Y mientras la tensión va en aumento y se intensifica la búsqueda de Mandil de Cuero, el asesino ataca de nuevo el 8 de septiembre antes del amanecer. Su víctima es una prostituta de 47 años, Annie Chapman. Fue en el patio del número 29 de Hamburg Street y por supuesto la había mutilado. Había abierto la cavidad abdominal por completo. El aparato genital de la víctima estaba sobre su hombro. Le había estirpado el útero y se lo había llevado. Le había cortado el cuello. No resultaba nada agradable. Esta vez la policía tiene un testigo directo, la señora Long, que pasaba por allí la noche del crimen. La señora Long identificó a Chapman como la mujer a la que había visto hablando con un hombre frente al número 29 de Hamburg Street. Describió a dicho hombre como un poco más alto que la mujer y Chapman medía un metro cincuenta y dos centímetros. Dijo que parecía extranjero. No sabemos por qué pensó que parecía extranjero. También le oyó decirle a la mujer ¿lo harás? A lo que ella contestó sí. En la prensa de la época se publicó un detalle descriptivo más que no aparecía en los archivos policiales y es que el hombre llevaba un abrigo largo y un gorro de cazador. Además del testimonio de la señora Long en el patio trasero del número 29 de Hamburg Street se encuentra un mandil de cuero. Dos días después el sargento William Zicke de la policía metropolitana arresta a limpiabotas John Pizer el supuesto mandil de cuero. La policía debe enfrentarse a las aidadas masas mientras lleva a Pizer a la comisaría para interrogarlo. Los gritos de asesino y mandil de cuero llenan el aire. El historial de Pizer no era bueno. El año anterior había atacado a un hombre con un cuchillo y poco antes de que comenzasen los asesinatos había sido acusado por atacar a una prostituta de forma indecente. Al ser interrogado Pizer niega ser mandil de cuero. El sargento Zicke le contradice diciendo que le conoce desde hace 18 años y que sin lugar a dudas es el hombre que responde a dicho apodo. Finalmente Pizer presenta una coartada creíble y queda en libertad. El mandil de cuero hallado en el patio resulta ser también una falsa pista pertenece a un vecino. Para mayor frustración de Scott Langyard otros sospechosos que habían sido detenidos quedan libres de toda sospecha. El preeminente cuerpo policial de Inglaterra se convierte en el centro de los ataques e incluso debe soportar los dardos envenenados que le lanzan desde el otro extremo del Atlántico. Al día siguiente del asesinato de Chapman el New York Times publica El desalmado de Whitechapel ha asesinado esta mañana a su cuarta víctima y sigue sin ser detectado visto o conocido. Hay pánico en Whitechapel la policía londinense y su cuerpo de detectives es probablemente el más estúpido del mundo. Los historiadores serios reconocían que dadas las limitaciones de la ciencia forense que en aquellos tiempos prácticamente ni existía la policía hizo el mejor de los trabajos que podía esperarse. La policía sacó a la calle a agentes camuflados que intentaban encajar en su papel y llevaban remiendos bastones lo que fuera con tal de no parecer agentes pero el chiste del momento era que por mucho que se disfrazasen siempre llevaban sus grandes botas de policía que los delataban. El Star animaba a fotografiar los ojos de Annie Chapman con la esperanza de que la imagen del asesino hubiese quedado grabada en su retina. Solo un poco menos absurda resulta la sugerencia de un conocido político según la cual el asesino es en realidad una mujer celosa. En septiembre de 1888 decenas de policías suplementarios han sido asignados a List End. Se les unen los miembros del recientemente creado Comité de Vigilancia de Whitechapel. Encabezado por el empresario George Lask el grupo vuelve a sugerir que se ofrezca una recompensa. El nuevo rechazo desata una oleada de críticas. Había mucho antagonismo de prensa y policía que incluso fue acusada de no esforzarse demasiado por descubrir quién era el destripador y de que el esfuerzo habría sido muy superior de haber tenido lugar los crímenes en las zonas más ricas del West End. La policía continúa deteniendo a decenas de sospechosos. El inspector Aberlain señala como principal sospechoso a Joseph Eichschmidt un carnicero sueco que estaba loco. Durante la investigación del caso de Annie Chapman el juez de primera instancia concluye que el asesino tiene experiencia quirúrgica basándose en el grado de las mutilaciones y en el hecho de que el útero de Chapman haya desaparecido. Las principales teorías de la época afirmaban que el destripador podría ser un carnicero o un médico. Esto se debía a que algunos de los expertos que examinaron los cuerpos creyeron que podría tener conocimientos anatómicos. Uno de ellos opinaba que incluso era muy habilidoso pero los demás decían todo lo contrario. Con conocimientos médicos o sin ellos el asesino hizo sus pinitos como escritor en la primera de las dos cartas enviadas a la agencia central de noticias el 27 de septiembre. Estimado jefe no dejo de oír que la policía me ha atrapado pero aún no me ha pillado. En mi próximo trabajo le cortaré la oreja a la dama y se la enviaré a la policía para divertirme. Atentamente Jack el Destripador El malvado asesino ya tiene nombre. Los mandos de la policía de la época pensaron que las cartas eran obra de algún periodista que quería mantener viva la historia. La mayoría de los estudiosos serios de la actualidad están casi seguros de que dichas cartas no procedían del asesino pero qué nombre había creado Jack el Destripador. 24 de septiembre de 1888 el autor de teatro George Bernard Shaw publica una ácida carta en el Star protestando por las condiciones de vida en el East End. ¿Permitirán que haga un comentario acerca del éxito del asesino de Whitechapel a la hora de atraer la atención por un momento hacia la cuestión social? Mientras nosotros los demócratas sociales convencionales perdíamos el tiempo en educación agitación y organización un genio independiente ha decidido actuar por su cuenta. El genio independiente al que se refiere Shaw no es otro que Jack el Destripador. En una carta enviada a la agencia central de noticias fechada el 27 de septiembre este presume encantado mi cuchillo está tan bien afilado que quiero ponerme manos a la obra ahora mismo. La carta es entregada a Scott Langyard donde se cree que su autor podría no ser inglés. Se pensó que podría ser americano esto surgió a raíz de las cartas del famoso Jack el Destripador usando frases que en la época se consideraban americanismos sobre todo el encabezamiento estimado jefe. Sea cual fuere su nacionalidad el Destripador cumple su amenaza de ponerse manos a la obra ahora mismo. A la una de la madrugada del 30 de septiembre un carretero llamado Luis Dimshut llevó su carro hasta la parte trasera del club de obreros judíos y polacos situado en el número 13 de Berner Street en el lugar que ahora ocupa este almacén. Al hacerlo su pony se asustó y se dirigió hacia la derecha. Dimshut se bajó para ver que había molestado al animal y descubrió el cuerpo de la cuarta víctima de Jack el Destripador Elizabeth Stride. Solo le habían cortado el cuello lo que se argumenta para contarla como víctima del Destripador es que el asesino se vio interrumpido por la llegada del testigo Dimshut su caballo y su carro y el asesino se marchó sin mutilarla más. Yo no creo que Stride fuese víctima del Destripador pero no puedo demostrarlo. La policía llega enseguida al lugar del asesinato y dirige un registro intensivo de la zona. Creen que el asesino podría estar acechando en las sombras y mientras la policía peina el barrio a un kilómetro de allí en pleno centro de Londres está a punto de desarrollarse otro horrible acontecimiento. A la 1.45 de la madrugada del 30 de septiembre de 1888 el agente Watkins de la policía municipal entró en Miter Square. Con su farol comenzó a registrar las esquinas de la plaza. Cuando iluminó este punto de aquí vio un fardo se aproximó a él y se tropezó con el cuerpo de Catherine Eddowes la cuarta víctima de Jack el Destripador. Aquí es donde le vemos coger el ritmo realiza una actividad posmortem obsesiva y muy detallada al atacar la cara. Le cortó los dos ojos le hizo cortes en forma de V en la mejilla le arrancó la punta de la nariz presentaba una raja en diagonal a través de la mejilla y parte de uno de los lóbulos de las orejas había sido arrancada y descansaba en el suelo. El abdomen estaba totalmente abierto y le había sacado los intestinos se devuelve en el izquierdo y el útero. Por primera vez desde que habían comenzado los crímenes la policía encuentra pistas importantes en Guston Street en el East End. Una es un trozo de mandil que es importante porque era un pedazo del mandil de Catherine Eddowes. Él lo había utilizado para limpiarse las manos y estaba lleno de sangre y de restos del interior del cuerpo de la víctima. La segunda pista es un enigmático mensaje carabateado con tiza en un muro próximo. Los judíos son los que no serán culpados de nada. Creo que la explicación a la frase del muro de Goldstone Street es que se trataba de una simple pintada. Yo creo que no tenía nada que ver con el caso. No hay duda de que el mandil era de Eddowes pero seguramente la frase ya estaba escrita en el muro desde antes. A pesar de las objeciones presentadas por la policía de la City el comisario de la policía metropolitana a ser Charles Warren ordena que el mensaje sea borrado. Creía que cualquier cosa relacionada con los judíos y próxima a una pista auténtica del destripador podría desencadenar una revuelta antisemita que ya había amenazado con estallar cuando se supo que la policía buscaba a un judío. Aparecen varios testigos que han visto a ambas mujeres poco antes de sus muertes. Israel Swarth inmigrante húngaro presencia como un hombre asalta a Elizabeth Stride minutos antes de ser asesinada. Swarth llega a describir al atacante de Stride como un hombre de 1,67 de altura ropa y pelo oscuros un pequeño bigote marrón y gorra de visera. Mientras en el caso de Catherine Eddowes también hay un testigo. El hombre al que Joseph Lawin divé con Eddowes se diferencia mucho del atildado desconocido al que hoy asociamos con Jack el Destripador. A cualquiera que se le mencione el nombre de Jack el Destripador se le presenta la imagen de un hombre con sombrero de copa y un manetín acechando en las sombras en busca de una inocente fresa. Pero no sería ese su aspecto. Si alguien así se hubiese acercado a las prostitutas en esos momentos de pánico habrían gritado para llamar la atención. Por las descripciones sabemos que llevaba un gorro de visera y que seguramente vestía un chaquetón de marinero y una bufanda holgada alrededor del cuello. De parecerse a alguien sería a un marino. Se trata de alguien que asesina y después desaparece en las calles donde habría alrededor de 10.000 personas. Para lograrlo tiene que haber sido alguien que no se diferenciara de la multitud. ¿Cómo es capaz el destripador de cometer tan horribles mutilaciones y después escapar sin estar cubierto de sangre? El detective Edmund Reed describió más adelante la frustración de la policía y el astuto modus operandi del asesino. La posición de la sangre y del cuerpo mostraban que él le había cortado el cuello con la mano derecha de derecha a izquierda haciendo que la sangre saliese despedida en dirección contraria a donde él se hallaba por lo que probablemente sus ropas no se mancharían de sangre. Una de las principales dificultades del caso radicaba en que el ingenio sobrepasaba a la razón. A la mañana siguiente del doble asesinato la agencia central de noticias recibe una provocadora tarjeta de Jack el destripador. Está escrita en tinta roja y coincide con la letra de su correspondencia previa. Se cree que la carta fue escrita el 30 de septiembre fecha de los crímenes. No bromeaba estimado jefe cuando le di el chivatazo mañana tendrá noticias del trabajo del bueno de Jack esta vez la cosa es doble la primera chilló un poco y no pude rematarla no me dio tiempo a quitarle la oreja para la policía gracias por retener mi última carta hasta que volví al trabajo Jack el destripador. El mismo día en que llega la carta el alcalde de Londres ofrece una recompensa de 500 libras por cualquier información que lleve a la condena del asesino de Catherine Eddowes recibe casi 1400 pistas el miedo al destripador lleva a muchas prostitutas a abandonar su trabajo nocturno Scott Langer incrementa el número de hombres patrullando de 27 a 89 mientras hacen su ronda los policías están como mucho a 15 minutos de distancia unos de otros se publican copias de las dos cartas y se pegan sus reproducciones por todo el East End con la esperanza de que alguien reconozca la letra el 16 de octubre George Lask jefe del comité de vigilancia de Whitechapel recibe un misterioso paquete por correo era una pequeña caja de cartón que contenía medio riñón humano longitudinalmente dividido y una carta desde el infierno afirmando que se trataba de la mitad del riñón que le había estirpado a una de las mujeres y que él había conservado no iba firmada con nombre alguno sencillamente decía atrápenme si pueden la única carta que según algunos expertos de la actualidad podría ser auténtica es la carta de Lask pero lo del riñón es otra de las cosas que no está muy clara durante mucho tiempo todos creíamos que era falso pero no hace mucho Nick Warren editor de Riperana que es cirujano ha estudiado a fondo el informe médico de Catherine Eddowes y existen motivos médicos para pensar que el riñón pudo haber sido de Catherine Eddowes mientras Lask recibe tan macabro paquete Scott Langyard y la policía municipal detienen a más de 80 sospechosos e investigan cientos de pistas a medida que pasan las semanas el miedo disminuye y muchas de las más de 1200 prostitutas regresan a sus rondas nocturnas este hecho le viene al pelo a tan oportunista asesino y es lamentado por el inspector jefe Henry Moore colega de Aberlein lo que se lo facilita tanto es que las mujeres lo guían voluntariamente al lugar donde ellas saben que hay menos posibilidades de ser interrumpidos no tiene que esperar a que les surja una oportunidad ellas se la ponen en bandeja Mary Jane Kelly no es una de esas mujeres aunque trabaja como prostituta la atractiva joven de 25 años recibe a sus clientes en su pensión de Miller's Court aún debe la renta por lo que continúa trabajando a pesar del hecho de que un asesino anda suelto a primeras horas de la mañana del 9 de noviembre un hombre que lleva un paquete y que después sería descrito como de aspecto extranjero con un bigote perirrojo entra en el cuarto de Mary Jane Kelly un par de horas después los vecinos afirman haber oído un grito de asesinato pero nadie hace nada a las 10 de la mañana del 9 de noviembre de 1888 un cobrador de la renta llegó a Dorset Street que estaba arrasada por los últimos acontecimientos accedió a Miller's Court y llamó a la puerta de la planta baja nadie contestó apartó una cortina que cubría el cristal roto de una ventana y descubrió el cuerpo de Mary Kelly la última víctima de Jack el destribador sus órganos sus órganos estaban esparcidos por toda la cama y había trozos de carne sobre la mesilla de noche le había cortado los muslos hasta el fémur la había dejado virtualmente sin cara en el caso de Kelly si le estirpó algún órgano y se lo llevó fue el corazón y no como en los dos casos anteriores el útero era un espectáculo terrible al menos cinco mujeres han muerto a manos de Jack una turbada reina Victoria telegrafía al primer ministro exigiendo que se lleve a cabo alguna acción categórica el consejo de ministros autoriza el perdón para cualquiera que se declare cómplice del asesino de Kelly mientras Scott Langear vuelve a aumentar el número de sus patrullas de 89 a 143 hombres pero no basta y además ya es tarde porque los crímenes cesan de forma misteriosa ¿o no? durante un periodo de ocho meses en 1888 al menos cinco e incluso ocho asesinatos le son atribuidos a Jack el Destripador después del espantoso crimen de Mary Jane Kelly en noviembre de ese mismo año la policía se refuerza para el próximo acto maligno del loco pero misteriosamente los asesinatos se detienen no existen dudas de que los asesinatos cesaran ya sea porque el asesino murió o porque fuera arrestado encarcelado o no pudiese moverse por algún otro motivo también es posible que se mudase a otro lugar y sus nuevos asesinatos pasasen desapercibidos no existen otros motivos por los que los asesinatos de este tipo dejan de cometerse la policía metropolitana reduce el número de patrullas mientras el caos producido por el Destripador se va disipando y la vida en los tugurios de Lee Sen vuelve a la normalidad o eso parece el pensar que los asesinatos acabaron después de noviembre de 1888 es un error muy común porque tenemos el asesinato de Alice McKenzie el 17 de julio de 1889 la última víctima fue Francis Coles el 13 de febrero de 1891 es posible que Jack el Destripador haya vuelto después de un respiro de 7 meses de sus sangrientos y violentos actos el inspector Edmund Reed defiende esta teoría el inspector Reed parece pensar que McKenzie y Coles fueron también víctimas del Destripador a pesar de la opinión de Reed los crímenes aunque violentos no presentan las frenéticas características de los primeros algunos expertos sugieren que son obra de un imitador es muy poco probable creo yo que los últimos asesinatos fuesen obra del Destripador la policía está dividida en cuanto al número de mujeres que han muerto a manos de Jack debate que se extiende hasta la actualidad entre los especialistas no me parece raro que no exista seguridad en cuanto al número de víctimas que pueden adjudicarsele a un asesino en serie yo creo que Jack el Destripador mató entre 4 y 6 mujeres la mayoría de los expertos dicen que 5 y van desde Nichols que murió el 31 de agosto de 1888 pasando por Annie Chapman Stride y Eddows hasta Mary Kelly el archivo de la policía que aún existe incluye 11 asesinatos si tuviese que decir con la mano en el corazón cuantas murieron a manos del mismo asesino realmente solo podría afirmar que 3 si tenemos en cuenta el modus operandi esas 3 fueron Nichols, Chapman y Eddows pero un tema aún más controvertido es el de la identidad del propio asesino en 1894 el periódico The Sun publica un memorándum escrito por Sir Melville McNocton subjefe de policía del departamento de investigación criminal de Scott Langer redactó un documento en el que nombraba a 3 personas que a él le parecían posibles sospechosos Druitt, Ostrock y Konsminsky esta mención de 1894 es la primera de dichos nombres en relación con los asesinatos Druitt era maestro y abogado se suicidó a finales de 1888 poco después del asesinato de Mary Kelly parece ser que temía estar volviéndose loco no tenemos ni idea de por qué se le consideró candidato a ser Jack el Destripador a excepción del hecho de que McNocton afirma que su familia pensaba que posiblemente él era el asesino se cree que el segundo sospechoso es Aaron Kosminsky un peruquero judío de origen polaco que en 1888 es incapacitado legalmente Sir Robert Anderson jefe del departamento de investigación criminal de Scott Langer afirma que un testigo identificó a este hombre como el asesino al final se demuestra que las acusaciones de que odiaba a las mujeres y de que mostraba fuertes tendencias homicidas eran infundadas y Kosminsky deja de ser un sospechoso para la mayoría de los expertos el último sospechoso es Michael Ostrog un estafador ruso que se hace pasar por muchas cosas desde cirujano a sacerdote creo que Ostrog podemos tacharlo sin problemas era un hombre mucho mayor era un estafador y un ladrónzuelo y es muy posible que en la época de los asesinatos estuviese en Francia McNocte y Anderson son solo dos de los muchos hombres interesados en los crímenes de Whitechapel pero y los policías que trabajan en las calles quien según ellos cometió los crímenes en 1903 Frederick Averlein sospecha de George Chapman un hombre condenado por envenenar a sus tres esposas Averlein creía que si eres lo bastante malvado como para envenenar a tus esposas también lo eres como para ser Jack el Destripador pero psicológicamente se trata de dos tipos de crimen diferentes Chapman no era Jack el Destripador sin embargo Averlein también afirma que Scott Langyard sabe tan poco ahora sobre el asunto como hace 15 años cuando un periodista americano visita el museo del crimen del Scott Langyard pregunta por qué no existen reliquias de Jack el Destripador el policía que guía la visita le contesta existen tantas pistas que nos lleven a la identidad de ese sujeto como las que podrían llevarnos a la identidad de un asesino que matará dentro de 100 años y aunque han pasado más de 100 años desde que Jack el Destripador mató a su última víctima el caso sigue resultando atractivo para los investigadores del crimen tanto aficionados como profesionales año tras año se publican libros y teorías y cada año parece que lo hemos atrapado tiene que ser él lo es me ha convencido pero leemos el siguiente libro y pensamos oh ese también podría ser él la caza de Jack el Destripador ya no tiene lugar en las calles de Lyssen londinense en lugar de eso los hombres y mujeres que buscan su auténtica identidad pasan infinitas horas examinando miles de documentos en bibliotecas y archivos de todo el mundo en 1993 aparece un diario que se presenta como el de Jack el Destripador su supuesto autor es Jane Maybrick un comerciante de algodón de Liverpool que murió en 1889 muchos expertos son convocados para certificar la autenticidad del documento en el diario Maybrick no existe información que resulte significativa no hay nada que nos diga algo o que nos proporcione información adicional por lo que al principio mucha gente lo consideró una falsificación año tras año el público se ve abrumado por las nuevas teorías sobre Jack el Destripador que va antes de las que especulan con que era el nieto de la reina Victoria el príncipe Alberto hasta las que sugieren que eran obra de una orden secreta de masones en 1993 el historiador Stuart Evans hace un asombroso descubrimiento una carta de hace 80 años escrita por el inspector jefe John George Littlechild encontré la carta Littlechild en la que se nombraba un sospechoso del que nadie había oído hablar jamás y que era el doctor Thumbelty el falso doctor norteamericano aunque los archivos de la época indican que Thumbelty fue arrestado el 7 de noviembre por indecencia flagrante con un hombre es posible que fuese liberado a tiempo para asesinar a Mary Jane Kelly dos días después el día 9 una semana y media después Thumbelty huye a Norteamérica los agentes de Scotland Yard lo siguieron hasta Nueva York por lo que es obvio que creían que había algo un poco más grave que el delito menor de indecencia flagrante Thumbelty nunca fue capturado a pesar de que la mayor parte de su vida privada está arropada en el misterio el falso médico sigue siendo uno de los principales sospechosos si me pidiera mi opinión en relación al aspecto del destripador para mi sería alguien muy similar a Thumbelty que era un gran misógino odiaba a las prostitutas si creemos lo que se dice en los Estados Unidos tenía una colección anatómica de úteros metidos en frascos de cristal cumple con todos los requisitos yo creo que Thumbelty es el tipo de hombre correcto al igual que ocurre en casi todas las demás facetas hay controversia en cuanto a la viabilidad de Thumbelty como sospechoso sobre todo debido a su supuesta homosexualidad los asesinos en serie homosexuales matan a otros hombres no matan mujeres en el caso del destripador no hay duda de que se trata de un heterosexual y no de alguien como el doctor Thumbelty y si no Thumbelty quienes son actualmente los principales sospechosos de verdad era Jack el destripador un loco que vivía en el Lee Send creo que Jack el destripador era probablemente un hombre al que la policía ingresó en el manicomio bajo el nombre de David Cohen ingresó precisamente en el momento en el que cesaron los crímenes era un extranjero pobre un inmigrante judío de Whitechapel y fue el hombre más violento que aparece en los archivos del manicomio de Kerny Hatch en los dos años siguientes a su ingreso en mi opinión personal y como dicen muchos de los agentes de policía que trabajaron en el caso era un sencillo inmigrante judío de origen polaco que vivía en pleno medio la verdadera identidad de Jack el destripador es algo que posiblemente nunca llegaremos a saber pero tampoco podemos afirmarlo con certeza porque en estos últimos años se ha avanzado mucho en 1988 John Douglas ex agente y experto en perfiles de la unidad de ciencias del comportamiento del FBI intenta reconstruir la personalidad de Jack el destripador cree que el destripador mutilaba animales de niño trabajaba como carnicero o ayudante en un depósito de cadáveres era paranoico y seguramente llevaba un cuchillo para protegerse también sospecha que el destripador vivía o trabajaba muy cerca del lugar donde cometió su primer crimen y albergaba mucho odio hacia las mujeres y las prostitutas desde el punto de vista psicológico se trata de alguien que posiblemente controlaba sus emociones al principio pero que luego se deja dominar por el ansia de sangre por la necesidad de matar y sin motivos solo por el placer de matar teniendo en cuenta los avances en el campo de la criminología y de la realización de perfiles psicológicos junto con las investigaciones de los historiadores puede que un día conozcamos la auténtica identidad de Jack el Destripador hasta entonces deberemos contentarnos con una horrible leyenda que a cada día que pasa crece más y más las calles victorianas con su alumbrado de gas las gentes victorianas los hermosos cabriolés es el romance de esa época y el nombre mágico Jack el Destripador a todo el mundo le gustan los protagonistas de las novelas policíacas y Jack el Destripador lo era de las novelas y Jack el Destripador